La historia que quiero vivir, un viaje al pasado mexicano, a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan ustedes, los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí, aquí en su programa La Historia que Quiero Vivir, que como siempre estamos transmitiendo a través de los micrófonos de Radio Fórmula y nos pueden ustedes escuchar en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la Ciudad de México, capital de nuestro país, en algunas partes de la República Mexicana, algunas nada más, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, ya sabemos que en Canadá también, y por supuesto en todo el mundo a través de la página de internet www.radioformula.com.mx. También, como siempre, quiero reiterarles que está a su exposición el correo electrónico villalpandohistoriador.com, que también tengo la página de Facebook Villalpando La Historia, en donde con todo gusto recibo sus mensajes, sus comunicaciones, críticas, saludos, quejas, y todo lo que ustedes quieran decirme amablemente, porque siempre aprecio que se tomen un minuto para escribirme, como ya lo hicieron varios amigos nuestros, aquí les por supuesto, saludo de inmediato, como por ejemplo, muy puntual, Don Víctor Torres Nuevo, desde allá, desde Paramount, California, que me dice que ya está al pendiente del programa, por supuesto, y que tiene la costumbre allá a su familia, de escuchar el programa Antes de Comer, una bonita costumbre, nos dice. También Don Manuel García López Vázquez, allá desde Querétaro siempre, ya nos está escuchando, nos manda un abrazo, dice que es su premio de fin de semana, pues muy amable, el premio es para mí, que me permitan llegar a ustedes y a sus hogares, a sus coches, a sus taxis, a donde estén paseando, en fin, donde quiera que estén, si están acompañados por mi voz, con mi presencia aquí en la radio, se los agradezco infinitamente, Don Israel de la Cerda, que me dice que ya está listo para escuchar su programa favorito de la radio, gracias Don Israel, Jessica de Barran también ya nos escribió, ya nos saluda, y nos manda un abrazo con uno de estos personajes de Plaza César, muchas gracias, dice que un abrazo grandote, muy amable, muchas gracias. También tengo ya un par de correos electrónicos, Don Anual Martínez, también nos saludó hace un momento, dice, notable labor la que desempeña usted, gracias, se lo aprecio, gran sentido que tendría nuestra vida y nuestra ciudad, nuestra sociedad, si conociéramos la historia, estoy de acuerdo con usted. Y dice esta frase magnífica que a mí me encanta, que aún hay aldóndigas que incendiar, efectivamente, y muchas. Y los saluda desde la Colonia Portales, aquí en la Ciudad de México, y Don Rolando Orozco desde Puebla, que dice que también nos saluda, que qué libro le recomiendo sobre el tema que hace poco platiqué de Leona Vicario y Quintana Roo. Bueno, hay un par de libros que valdría la pena que usted viera a Don Rolando, uno muy antiguo, el tradicional, que escrito por ahí de 1910, 11, por Genaro García, que se llama justamente así, Leona Vicario. Él era un historiador muy serio, muy competente, muy documentado, y manejó y tuvo oportunidad de conocer el proceso, además, también, que se le hizo a la propia Leona Vicario por las autoridades virreinales, en plena guerra e independencia. Y hay uno más moderno, que si mal no me equivoco, es este autor contemporáneo muy brillante, que se llama Carlos Pascual. Él tiene, creo, otro libro sobre Leona Vicario, específicamente, y obviamente, pues, trata el tema de su marido, que es el que se ha quedado sin biografías, porque llama mucho más la atención la figura, por supuesto, de Doña Leona, que el pobre marido, que en realidad el hombre pensador, era Quintana Roo, y ella, pues, es una mujer verdaderamente destacada también. Por otra parte, también Rafita Barrios acaba de escribir, dice que está invitando a nuevos oyentes para que escuchen el mejor programa de México. Gracias, Rafita, muy amable. Y bueno, vamos al tema de hoy, sin más preámbulo. Comentaba yo, y apuntaba yo en el Facebook, que el tema que esta vez trataremos, que espero me dé tiempo en una sola ocasión, es un tema mucho más amplio de lo que anuncié. Dije que sería el problema de la poligamia indígena frente a los misioneros en Nueva España, pero es un tema que merece amplitud, y que merece, pues, mucho más exhaustiva y minuciosa narración, porque es un tema francamente interesante. Tan interesante que, como lo anunciaba yo también, pues, fue el tema que me invitaron a dar, a platicar sobre él, allá hace unas dos, tres semanas, en la Universidad de Pisa, en Italia, en donde están, francamente, muy interesados por todo lo que acontece en nuestro país, particularmente lo tiene que ver con las comunidades indígenas. Ahí me quedó claro si la intención de ellos era justamente examinar el pasado indígena mexicano para saber si todavía nuestras comunidades indígenas perviven y superviven en esas tradiciones como el asunto de la poligamia. Y claro, yo lo enfoqué desde el punto de vista histórico, que es el que conozco, y de esta manera, pues, también, el día de hoy tendré muchísimo gusto de platicarlo con ustedes. Comencemos simplemente diciendo que al finalizar la conquista de México, la conquista, por supuesto, la militar, a esa me refiero, cuando ya triunfó Hernán Cortés, cuando ya llegaron los primeros misioneros, aquellos franciscanos, ustedes recuerdan, que son Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Ahora y Fray Pedro de Gante, cuando llegan enseguida, al par de años después, los doce primeros también en esta gran emigración franciscana que encabezó Fray Martín de Valencia, entre los que venía Fray Toribio de Benavente de Motolinia, todos ellos poco a poco van a enfrentarse a una serie de circunstancias que, por supuesto, jamás habían experimentado, ni siquiera habían imaginado, y es que desde el punto de vista del trabajo misional, desde el punto de vista de esos hombres caritativos que venían a hacer el bien adoctrinando a los indígenas en la nueva fe, la fe católica que ellos traían, pues se van a encontrar con una serie de costumbres, de tradiciones, de formas de vida, que irán descubriendo que para ellos son leyes, son normas jurídicas, son derecho, es una obligación de vivir así, lo cual va a complicar el problema, porque entre otros, y quizá lo que más les escandaliza a los primeros franciscanos que llegan, es ver que los, en este caso, indígenas nahuas, tienen, los varones, muchas esposas, muchas esposas, y por supuesto, estos primeros misioneros, pues casi, casi se espantan, porque acostumbrados a la tradición cristiana, la monogamia, pues verdaderamente piensan que eso es, para empezar, pecaminoso, y luego ya que se van acostumbrando, de inmediato, quieren identificar lo que están mirando de un señor que tiene varias señoras, quieren identificarlo con lo que ellos conocen del antiguo derecho romano, y encontrarán que hay alguna, que es la esposa auténtica para los misioneros, y a las demás, las califican con el feo nombre de concubinas, hoy serían amasias, o amantes, así quisieron calificar a los misioneros, pero estaban equivocados, ya después se darían cuenta que cometieron un error, porque descubrieron, y es lo que vamos a tratar más a fondo, más adelante, que todas las mujeres, todas las mujeres con las que un señor estaba casado, todas eran esposas legítimas, todas ellas eran sus esposas, repito, legítimas, tema importantísimo, porque de inmediato, pues tuvieron que hacer un lado, ese calificativo espantoso de que son las concubinas, para dar paso a atender el problema de fondo que es ante la legitimidad de tantas mujeres, ¿cómo hacerle para que el indígena que sobrevive a la conquista, que tiene varias señoras, transite, transmute, pase al nuevo orden católico español, por medio del cual se le va a exigir que solamente tenga una sola esposa, ¿cómo hacerle para que deje a muchas y se quede con una sola? este es un problema el de fondo que para poder occidentalizar, para poder civilizar a la ausencia europea, los misioneros pues tendrán que enfrentar de una manera francamente pues difícil y complicada porque, les adelanto, pues no hay hombre que quiera dejar a tanta mujer y lo que es peor, tampoco las mujeres quieren ser abandonadas por el hombre, es un problema grave, pero déjenme comenzar por otra parte, primero, hay que decir que el rey de España en este caso en el dios de la conquista lo es Carlos I que al mismo tiempo es Carlos V emperador de Alemania el que todos conocemos lamentablemente por el chocolate este hombre que es el hombre más poderoso de la tierra el hombre cuyos dominios se extienden por todo el mundo de tal suerte que se llegó a decir que en su imperio jamás se ponía el sol porque va desde Europa desde parte de Italia parte de Alemania los países bajos sea Flandes específicamente España buena parte de América casi toda y todavía llega bajo su dominio hasta las Filipinas es un hombre pues poderosísimo y tiene tiene la inquietud de saber cómo va a gobernar lo que él llama las Indias nuestra América y especialmente cómo va a gobernar a la parte más poblada y más rica de esa América indiana que es lo que él llama y se llama ya en aquel tiempo la nueva España es decir nuestro México porque fíjense un primer problema tremendo al que se enfrentan los españoles la población indígena según se calcula en aquel tiempo al momento de la conquista en todo el continente americano asciende más o menos a unos 16 millones de habitantes la población española allá en Europa en la península ibérica apenas llega cuando mucho a 6 millones es decir no alcanza ni siquiera los españoles todos trasladados a América para tener 3 a 1 2 a 1 con respecto de los indígenas originarios de América es una situación complicada pero de esto de esto vamos a platicar en un momento más ya estamos de nuevo aquí en la historia que quiero vivir les recuerdo que está a su disposición el correo electrónico villalpanhistoriador arroba gmail.com también el facebook villalpanhistoria y rápidamente que me da el paso a los amigos que se toman la molestia en escribirme como don Fernando Salinas que me dice que me vio en un programa de televisión de Enrique Krause sobre Iturbide y que se opina ¿qué opino? que ¿quién es el padre de la patria Iturbide o Hidalgo? no mire yo tengo la idea muy clara ahí y no me peleo ni con la tradición ni tampoco quiero ser revolucionario al respecto me queda claro que en términos tradicionales el padre de la patria es Miguel Hidalgo y Agustín Iturbide es el consumador si hacemos en realidad el llamado al revés a Iturbide también le vendría bien el cargo de padre de la patria porque él finalmente logró consumar la independencia mediante un pacto una unión entre insurgentes y antiguos realistas y ahí a Miguel Hidalgo le correspondería el gran mérito de ser el iniciador de la independencia pero no me angusten esas diferencias créanme lo que los dos personajes son dignos de ser biografiados como ustedes habrán oído aquí me han escuchado hablar verdaderamente la figura del padre de la patria de Miguel Hidalgo a mí me entusiasma enormemente me es menos apasionante la Iturbide porque tuvo un error a mi juicio que fue el de haberse proclamado emperador tal lo proclamaron pues pero manejado por él aunque después se arrepintió en cambio el padre Hidalgo creo yo que actuó con un absoluta absoluto desprendimiento cuando incluso él mismo le dijo a Miguel Allende sabes Ignacio los iniciadores de estas causas jamás llegan a ver su fin sabía que iba a morir en el intento y eso para mí es admirable pero bueno no es un tema para debatirlo muchas gracias le aprecio mucho a don Fernando Salinas que me lo haya comentado también a doña Aurora Sánchez dice que le encanta el programa y que qué gusto oírme muchas gracias lo aprecio enormemente Federico Flores Pérez también me felicita por hacer el que dediqué a los suspirantes don Roberto Flores Marríquez que dice que qué bonita tarde y más escuchando el programa y que qué buena voz hombre muchas gracias se lo aprecio enormemente también tenemos aquí varios correos electrónicos dos más don Elian Moreno que nos saluda y dice que nos está escuchando desde Moreno Valley en California muchísimas gracias don Alberto Flores que también nos está escuchando y nos saluda como siempre dice que el tema está interesante se lo aprecio don Alberto muchas muchas gracias y bueno sigamos adelante decía yo pues que el rey de España Carlos I Carlos V de Alemania pues se ve en el predicamento y cómo hacerle para gobernar esos territorios tan vastos y enormes que son la América y particularmente el tema que más les preocupaba y más les interesaba que era la nueva España qué hacer cómo gobernar tantos millones de habitantes que no se darían a basto repito los propios españoles el rey toma una decisión seguramente a partir de los consejos de los muchos memoriales y cartas que le enviaban los misioneros desde América particularmente uno de ellos Fray Pedro de Gante tenía la posibilidad saltándose las trancas de su autoridad en la orden de los franciscanos Fray Pedro de Gante le escribía directamente al rey no es que fuera un atrevido es que era su pariente era sobrino del rey perdón al revés el sobre rey era el sobrino de Fray Pedro de Gante de Gante perdónenme lapsos tontos que me acabo de echar y esta relación de parentesco le permitía pues comunicarse directamente por mi carta y informándole platicándole contándole sugiriéndole y el rey hacía mucho caso de lo que decía su tío Fray Pedro porque pues Fray Pedro era hijo de su abuelo por supuesto adulterino con una señora por ahí desconocida pero de todas maneras pues tenía gran afecto por él y le permitía pues darse ese lujo de comunicarse directamente con él y entre otras cosas le sugirió que siendo los indígenas mexicanos dóciles con una gran mansedumbre de buen corazón porque los propios misioneros habían entrado en contacto ya con ellos se daban cuenta que si en efecto quizá tenían alguna que otra costumbre como la idolatría como el sacrificio humano como los matrimonios poligámicos que no eran pues del agrado de los propios misioneros representantes de la fe de Cristo católica si por otra parte el resto de la vida de la forma de convivir de los indígenas pues no dejaba mucho que decir al contrario era bien vista y laudatoria y entonces los misioneros entre ellos Fray Pedro le sugieren al rey que deje vivo el antiguo derecho indígena las antiguas leyes de los indios que quedasen vigentes todavía que supervivieran esas costumbres obligatorias para ellos de tal suerte que fuese así más fácil gobernarlos y el reino captó captó muy bien el problema por supuesto entendió perfectamente bien la sugerencia de Fray Pedro y de los demás misioneros y así lo hizo ordenó que las naciones indígenas originarias en toda la América se rigiesen por sus propias leyes antiguas por sus costumbres ancestrales por ese derecho antiguo que ellos ya conocían y habían vivido durante todo el tiempo excepto excepto en tres circunstancias muy específicas que ese derecho que esas costumbres que esas leyes se opusiesen al orden público español por ejemplo no podían tener un rey los reyes desaparecen los tlatoanes desaparecen pero en cambio son sustituidos con la habilidad de los propios misioneros y de los conquistadores por una nueva forma una nueva figura que ya no es rey pero sin embargo gobierna que es de las mismas familias reales llamémoslas así indígenas que gobernaron antes de la conquista pero que ya no es un tlatoani a esto les llaman caciques los caciques son de las mismas familias antiguas que gobernaban las diversas naciones y pueblos y a ellos les confía el mando pero ya para no ponerse al orden público español ya no son reyes ya son solamente caciques tampoco según la circunstancia son permisivas esas costumbres esas leyes ese derecho antiguo indígena que fuese en contra de la religión católica evidentemente por ejemplo la idolatría evidentemente los sacrificios humanos y déjenme decirles algo que fue en realidad muy sencillo de resolver hoy sabemos perfectamente bien aunque a muchas personas les escandalice que el sacrificio humano tenía una connotación claro religiosa para los indígenas pero también tenía una connotación nutricional sabemos perfectamente está bien documentado según los estudios de grandes antropólogos normalmente extranjeros que son los que no tienen temor a esto como Nigel Davis porque a los mexicanos les da mucho pudor hablar de este tema porque ¿cómo vamos a pensar que nuestros indígenas se comían carne humana? pues si lo hacían ¿verdad? pero bueno esto está bien demostrado y sabemos que el sacrificio humano pues tiene esa connotación religiosa o nutricional porque es al dios al que se le debe la comida por eso se sacrifica y se le estripa el corazón el corazón al sacrificado por eso se sube el corazón y se oprime todavía escupiendo sangre pero el resto del cuerpo se le corta la cabeza se pone en el zonbanti pero lo demás del cuello para abajo se rueda escaleras abajo de los templos abajo están los destazadores que parten los cuerpos y los reparten a la población para que tenga carne para comer si ya sé que es espantoso y que muchos dicen no es posible estos indios vivían en la edad del buen salvaje de oro de la tranquilidad y la paz pues no se comían unos a los otros y eran muy feroces y hacían la guerra también y entonces los misioneros descubrieron una manera muy eficaz de acabar con el sacrificio humano primero con el simbolismo religioso del cristianismo el más puro de todos cristo en la cruz explicaron e hicieron que los indígenas entendieran que con la nueva religión ya no se requerían sacrificios humanos porque ya uno jesús se había sacrificado 1500 años atrás casi por todos los demás no hacía falta que nadie más muriera por un dios porque ya uno el hijo de dios hecho hombre en la cruz se había sacrificado pero además pero además no bastaba con decírselos y explicárselos y mostrar los crucifijos también los españoles trajeron cerditos puerquitos cochinitos por signos como quieran ustedes llamarles que además se reproducen en una velocidad impresionante y la falta de proteína animal que antes proporcionaban los tascatejas o los huejotzingas cuando se los comían ahora los daban los cochinitos o los cerditos y nuestros indígenas fueron habilísimos en convertir la carne de puerco en un verdadero manjar en sus diversas posibilidades desde las manitas hasta el chicharrón desde la maciza hasta todo lo demás que nos comemos con un gusto enorme porque la tradición la heredamos justamente de la manera como nuestros indígenas transformaron al cerdo en alimento diferente de como lo hacían los españoles esto es una tradición muy pero muy mexicana gracias justamente a esta aculturización del cerdo a nuestra a nuestro ambiente y tercera circunstancia las leyes las leyes costumbres derecho antiguo indígena no podría aplicarse cuando se opusiera a las buenas costumbres y a la moral católica es decir portarse bien por ejemplo si el derecho antiguo indígena permitía que anduviesen desnudos ahora ya no se permitiría porque eso iba contra las buenas costumbres occidentales y si el derecho y las costumbres y las leyes antiguas permitían muchas esposas ahora tampoco se permitirían porque iban exactamente contra la moral cristiana contra las buenas costumbres de occidente y se exigiría a los indígenas que tuviesen una sola esposa pero esto de esto seguimos hablando en un momento más ya estamos aquí de vuelta amigas amigos les recuerdo ya en este tercer segmento del día de hoy está a su disposición el correo electrónico Villalpan Historiador arroba gemari.com el facebook Villalpan de la Historia y gracias don Anuar Martínez otra vez que me volvió a escribir dice que ¿qué opinó sobre la película del nuevo mundo que se apega a lo que ocurrió? ay don Anuar no la conozco déjeme decirle salíme un poco por la tangente decirle que hace algunos años se habrá el Senado de México otra que también causó mucho escozor y molestia que se llamaba Apocalipto que produjo y dirigió Mel Gibson este actor y director estadounidense de origen australiano católico y que tiene películas verdaderamente duras como aquella de la pasión de Cristo en este Apocalipto que narra la historia de un chico maya que es perseguido porque lo quieren comer o quieren matar a otros mayas pues la gente se puso verdaderamente ofendida y airada porque como nuestros antepasados hacían eso eso es falso pues no no era falso era verdadero entonces no sé voy a tratar de buscar esa película que usted me dice o si me da más datos la trataré de ver y le platico pero si normalmente las películas pues son un poco o dulcifican las cosas o ofrecen la parte más cruda de la realidad y los mexicanos entendemos mucho a eso don Sergio Castillo que me dice que escuche el programa en vivo cada vez que puede si no en la página de internet y me dice que es importante que no siempre está de acuerdo con los puntos de vista pues claro de eso se trata pues yo no soy este sacerdote ni sumo ni sumo pontífice de la historia sino al contrario alguien que nada más deberás creerlo que prepara con mucho gusto los programas que viene aquí a platicar de lo poco o mucho que sé de algunos temas eso sí con muchísimas ganas y con arte emoción como se habrá dado cuenta y dice también que aprecia conocer y aprender nuestra historia y me dice me pide investigar si no es que no lo he hecho aún sobre los cañones de Salina Cruz creo que hay y dice de ser cierto el suceso me parece muy relevante la historia es un mito que se ha surgido hace poco sobre un asunto creo de ver si no me equivoco de un barco norteamericano que trataba de entrar o penetrar o desembarcar en Salina Cruz y lo detuvimos amedrentado por el poderoso cañón que estaba ahí no es para tanto esto nunca sucedió si en efecto Salina Cruz fue artillado con un gran cañón que mandó construir el general Manuel Mondragón cuando era un experto técnico artillero que inclusive había ideado algunas de las partes de los cañones Mondragón San Chaumón que se utilizaron durante la revolución mexicana pero Don Porfirio había pedido que se fortificaran los dos extremos del Istmo de Tehuantepec en el Golfo de México lo que se llamaba entonces Puerto México en los Oicuasacualcos y en el Océano Pacífico Salina Cruz ahí se montó en efecto un gran cañón tenía inclusive una cureña de madera muy muy grande que estaba apuntado hacia la bahía hacia el mar pero que yo sepa nunca disparó ni nunca pasó nada de lo que se ha contado últimamente una especie de leyenda muy plástica pues para enaltecer a Salina Cruz pero en realidad creo que no sucedió absolutamente nada y ese cañón a que yo sepa jamás ha disparado ni disparó un solo tiro hoy no sé dónde lo tengan pero sería interesante averiguar más Tony Fuentes que nos saluda desde Hermosillo Sonora muchísimas gracias y por aquí tenía yo también ya algún mensajito que habían llegado a su momento sí claro de Lorena Vélez Saltijeral desde Querétaro que nos saluda muchísimas gracias Querétaro Querétaro Son Santiago Rosas Pérez que siempre nos amablemente nos saluda desde la hermosa ciudad de Puebla allá en Puebla Estado de Puebla y bueno continuemos rápidamente con lo que estamos platicando convencido pues el monarca de aplicar ese derecho con estas excepciones que ya narre ahora el chiste era saber cómo era ese derecho cómo eran esas costumbres cómo eran esas leyes originarias prehispánicas que habían sobrevivido durante mucho tiempo y que los misioneros poco a poco lograron indagar por ejemplo que los indígenas si bien no escribían sus leyes es decir no tenían códigos como tenemos nosotros hoy en día por la sencilla razón de que no sabían escribir sabían pintar ideas sabían dibujar conceptos a través de pictogramas o a través de glifos como en el caso de los mayas pero no escribían con letras las ideas sino simplemente las dibujaban para hacer un ejercicio de comprensión pues normalmente las leyes y las costumbres si bien aparecían así en algunas ruinas arqueológicas en los monumentos en alguno que otro pergamino antiguo de los poquísimos códices que sobrevivieron a la conquista normalmente las leyes y las costumbres pasaban de voz en voz de boca en boca de los ancianos a los más jóvenes les iban transmitiendo las costumbres y la manera de vivir no conocen el concepto de ley tal cual si conocen el concepto de la costumbre obligatoria eso si lo saben y a veces ya ni es obligatoria es tan la costumbre que por su uso reiterado la gente el pueblo entero indígena tiene la convicción de que así debe ser que así se debe vivir la vida tal y como la costumbre lo ha enseñado o señalado pero bueno había que averiguar que pasaba con muchísimos problemas de índole político de índole económico hasta de índole familiar y entender cómo había sido la vida de los antiguos pobladores de América y por lo tanto el rey también confió en los misioneros para que hiciesen esa investigación y uno de ellos que se me va a referir porque hubo muchos que lo hicieron pero solamente quiero para ser breve ejemplificar con uno fue el famosísimo Fray Bernardino de Sagón un franciscano que estaba asignado al colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco que tenía un ingenio y era muy despierto y le interesaba muchísimo conocer el pasado indígena mexicano y entonces para saberlo para poder cumplir con la misión de dar a conocer cómo vivían los indígenas y cuáles eran sus leyes pues decidió reclutar e invitar al colegio no a los jovencitos eh a los ancianos indígenas que sobrevivieron a la conquista los que habían vivido su infancia su juventud su madurez inclusive entrando apenas a la edad pues ya de la adustez de los 60 años a todos aquellos que habían sobrevivido a la guerra de conquista es decir que no habían sido pasados por las armas por los españoles que no habían muerto de viruela en fin todos aquellos que lograron librarla para decirlo en términos muy mexicanos a ellos los invitó para que platicaran cómo se vivía antes de la llegada de los españoles y para esto fray Bernardino se sentaba junto con un muchacho pues ya castellanizado para que escribiera lo que el hombre iba platicando con un intérprete traductor naturalmente porque el indígena hablaba en náhuatl fray Bernardino pues lo dominaba o no pero más valía contar con alguien que supiera ambas lenguas para esos dos chicos del propio colegio lo sabían otro escribía y uno más un indígena experto en pictogramas iba dibujando conceptualmente lo que el indígena platicaba y así son nuestros códices si ustedes los han visto constan siempre de dos partes un dibujo muy bien hecho artística bellamente puesto como lo puse yo justamente tomándolo de un códice en el facebook y abajo de cada figurita abajo de cada dibujo hay letras grafía castellana escrita por este chico que pone anota y explica lo que el dibujo quiso hacer ese es el más famoso el códice el que hace el fray Bernardino de Sagún que recibe el nombre del códice florentino porque hoy está en la ciudad de Florencia allá en Italia y que además sirvió de base para que el propio Bernardino de Sagún escribiese su maravillosa en cuatro gruesos tumos historia de las cosas de la nueva España otros códices muy famosos por ejemplo el mendocino el que mandó a hacer con el mismo sistema el virrey Antonio de Mendoza este es importante porque narra por una parte los anales de Tenochtitlan y platica las hazañas desde Akamapistli hasta Kautemoc pasando por todos los tatuales que ustedes recuerdan Akamapistli Huitzilihui Chimalpropoca Iscoat Moctezuma Huitamina Tizot Aguizot Moctezuma Sokoyosi Huitagua Kautemoc luego narra la vida de un azteca normal común y corriente desde que nace hasta que se muere pasando por cómo come cuando va al ejército cuando pone su taller en febrería cuando se casa cuando adquiere más y más y más más esposas y finalmente cómo los sepultan y qué honores le dan y una última parte que es la tierra de tributos en donde el rey Carlos I estaba muy interesado saber qué impuestos pagaban a Tenochtitlan todos los demás pueblos sometidos entonces le informó al rey en este códice mendocino hecho de la misma manera que hizo Sagún el suyo y este códice amigos, amigas hoy lo pueden ustedes ir a ver si quieren hacerlo en la biblioteca en Londres en la Public Library de London porque allá está y gracias a que un pilata Sir Walter Raleigh se lo robó en uno de los barcos españoles que asaltó en el océano Atlántico pero bueno ese es el destino de nuestros bienes culturales como ustedes saben pero el caso está que con este sistema comenzaron a entender que en efecto los indígenas que habitaban la Nueva España de cualquier nación podían tener varias esposas muchas esposas tantas cuantas pudiesen mantener que esta es la regla el derecho del varón de tener muchas mujeres muchas esposas repito que no son concubinas y ahorita diré ¿por qué? este derecho nace de la posibilidad que tiene el hombre de mantenerlas si nada más puede mantener a dos dos tendrá pero si puede mantener a tres puede tener tres si puede mantener a dieciséis tendrá dieciséis hasta llegar al extremo que se dice que Moctezuma tenía algo así como cuatrocientas esposas lo cual se me hace una exageración pero ciento sesenta que dice otra crónica es posible que si haya sido cierto es decir el poder económico es directamente referente del número de esposas que puede tener un varón azteca lo cual pues hacía evidentemente que demostraba que en el fondo había un problema de otra índole la existencia abundante de mujeres pero de esto hablaremos enseguida ya estamos aquí de vuelta en este último segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir la agradezco mucho a Daniel García que me dice que la película de Cabeza de Vaca en su incursión al norte también es interesante saludos si es la que yo vi que la de hace como treinta años si es muy interesante efectivamente y tiene una buena parte de la realidad este hombre que finalmente casi acabó solo y medio enloquecido si mal no recuerdo en su incursión justamente allá en la zona primera desértico de Sonora California Arizona por todos estos lugares y si es esta que yo vi hace muchísimos años efectivamente es sumamente interesante don Daniel muchas gracias por su mensaje también tengo otro más por aquí ya lo perdí pero aquí ya lo tengo ah estos son los que me gustan justamente para debatir don Federico Flores dice que se hace interesante pero que no está de acuerdo con la teoría de antropofagia como base de alimentación eso americana que no le espante el tema pero si piensa que existió ya hay evidencia pero tengo entendido que sus restos solo se localizan en contextos rituales como en ofrendas pues evidentemente don Federico si se lo llevan a su casa a comer tiran los huesos por allá no los iban a sepultar de una manera ritual a lo que se están comiendo es como hoy en día y voy a dejarme decir tal cual el pozole lo hacemos con carnita de cerdo de puerjo bueno aquel tiempo lo hacían con carnita humana y los huesitos los tiran no los iban a conservar ritualmente mire le recomiendo don Federico porque no es cosa de debatir yo he estudiado muchísimo el tema y le recomiendo un autor inglés Nigel Davis el libro se llama Los sacrificios humanos véalo con mucho cuidado y hay una nueva bibliografía moderna al respecto no necesariamente antropológica porque los antropólogos pues no encuentran eso pues es el retazo con hueso lo tiran a la basura pero hay mucha mucha información contemporánea y no tanto inclusive ya desde las épocas y le recomiendo otro libro de Toribio Escribilo Obregón que se llama La historia del derecho mexicano que son dos gruesos tomos de la historia del porrúa ahí en el tema específico del derecho azteca narra muy 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 detallada y graciosamente el asunto de la antropofagia sus causas fundamentalmente nutricionales que es algo que ya se sabe muchísimo dice usted que muchos de los pobladores y los huesos que se han encontrado tenían deficiencias de nutrientes pues claro pero no alcanzaba para todos recuerde usted querido don Federico que la gran matanza del templo mayor cuando se inaugura en 1480 y pico por Aguizot se escabecharon según las diversas crónicas entre 30 hasta 80 mil huejotzingas y tatelolcas y las caltecas para comer se los fue el día que comieron casi todos pero los demás días no siempre había tanto sacrificio y la carne se racionaba y nada más pues simplemente uno de nuestros grandes cultores de la antropofagia Diego Rivera el gran pintor si usted recuerda en los murales en Palacio Nacional en el que describe colorida y pictóricamente muy plásticamente el mercado de Tlatelolco allí está claramente dibujado por Diego Rivera el expendio de carne humana en donde se venden bracitos y piernitas esto simplemente nada más para para ilustrar lo que nos trata de hacer de hacer debate de esto simplemente pues recomendar lo que yo sé me está escribiendo aquí también don Jorge Lozano que me dice que oyendo el programa él su esposa Marta y dice que no nos dé ideas hay de cuál de cuál de la antropofagia o la poligamia de qué estamos hablando un saludo a don Jorge Lozano se lo aprecio enormemente y vamos hacia el fin del programa de hoy y pues simplemente comentarles que los propios misioneros al comprobar que esta multiplicidad de mujeres en todas las naciones indígenas era auténtica legal usual era lo normal pues verdaderamente se espantaron un poco descubrieron que los náhuatl los náhuatl pues practicaban la poligamia descubrieron que los mayas practicaban la poligamia descubrieron que los zapotecas los mixtecas allá en Oaxaca practicaban la poligamia descubrieron que los purépechas practicaban la poligamia y ayer comentaba hasta los pericuesa allá en la Baja California Sur practicaban la poligamia había variantes había alguna poligamia inclusive de tipo muy ritual por ejemplo en el caso de los aztecas pues había la posibilidad de tener varias esposas algunas de jerarquía otras no en el caso por ejemplo de Michoacán según narra Kohler basándose en la relación de Michoacán pues había por ejemplo la costumbre de casarse con hermanas o en el caso mexicano de casarse con la viuda de un hermano o en el caso michoacano vuelvo ahí el de casarse con una madre viuda y con su hija pero finalmente quizás el elemento fundamental es que los hombres pueden tener muchas esposas insisto el límite es la capacidad de mantenerlas un misionero fue comisionado para estudiar el problema era un sacerdote del orden de San Agustín un agustino pues un fray agustino llamado Fray Alonso de la Vera Cruz él que al mismo tiempo que venía a propagar la fe era también abogado y canonista sabía mucho de derecho y de cánones era teólogo también pues se puso a estudiar el problema del matrimonio entre los indígenas y llegó a conclusiones sorprendentes en su libro que se llama Especulum Cognitorum en latín Espejo de Matrimonios en Castellano él es el primero que llega a la conclusión de que los indígenas en su poligamia que un varón tuviese varias mujeres es que todas las mujeres están casadas en matrimonio con el señor no son concubinas son esposas legítimas por estos elementos fíjense amigos el varón para casarse con ellas primero como ya dije tiene que poderlas mantener segundo para cualquier tipo de enlace con cualquier mujer requiere por supuesto de la voluntad de la mujer sí claro pero tercero y más importante para todos sus matrimonios los habidos con todas sus diversas esposas requiere el permiso la autorización la voluntad del padre de la muchacha de la chica el papá tiene que dar permiso lo cual ya implica la diferencia esencial con la concubina la concubina normalmente es clandestina es algo que se oculta nadie sabe solo uno que otro que lo sabe por ahí porque el señor tiene esposa no aquí todo se sabe porque todas acuden al matrimonio con el mismo señor porque tienen el permiso la autorización de su papá esto la diferencia formal y absoluta con respecto al concubinato y al amaciato todas son esposas porque todas cuentan con el permiso de su progenitor y tercero y más importante todos los matrimonios con todas las mujeres tienen la misma finalidad que hoy en día tienen los matrimonios la procreación o sea tener hijos y formar una familia y el ayudarse mutuamente a soportar las cargas de la vida tal y como hoy sucede en los matrimonios nada más que hoy nos casamos con una sola mujer y en aquel tiempo el varón puede casarse con cuantas mujeres pueda mantener pero todas y cada una de ellas acuden al matrimonio por su voluntad y segundo con el permiso de su papá y tercero con la finalidad de procrear y tener hijos y fundar familia y por supuesto de ayudarse mutuamente a soportar las cargas de la vida este elemento es esencial para diferenciar repito de las concubinas por lo cual el problema entonces sería mayúsculo porque entonces fíjense ustedes amigos este corolario que es verdaderamente trascendental el propio Fray Alonso lo explica en su libro del espejo del matrimonio esto quiere decir que todos los hijos habidos con todas las esposas todos los hijos que tuvieron con las diversas señoras todos son legítimos todos son legales no hay ningún hijo natural término que se inventó después ni mucho menos hijos que fueron calificados con ese frío nombre después de bastardos esto vendrá en poquito tiempo en cuanto el rey decida aplicar la bastardía pero hasta ese momento todos los hijos habidos previos a que el hombre varón se case con una mujer de manera católica canónica religiosamente conforme a la usanza ya contemporánea hasta ese momento todos los hijos que tuvo antes todos son legítimos todos absolutamente todos y eso sí y por ahí vamos a cortar el día de hoy porque ya me estoy pasando casi de tiempo en un momento más terminaremos y tendremos que concluir la semana que entra con este tema interesantísimo eso sí Fray Alonso de la Veracruz descubrió que hay dos tipos de esposas que no se diferencian entre sí en nada más que en pequeños detalles que son en realidad exactamente iguales pero que una de ellas tiene el carácter de principal porque con ella sus padres pactaron con el muchacho y con los padres del muchacho también la perpetuación de un linaje para que sus hijos se den títulos y dignidades y hay otras esposas con las cuales no se pactó nada y estas esposas son secundarias inclusive tienen nombre la Cihuatlán y la principal y las Cihualpilis las secundarias y una diferencia esencial todas tienen derecho a una casa propia independiente pero eso sí la de la Cihuatlán y la casa grande y la de las Cihuatlán y las casas chicas y esto se nos quedó pero por hoy amigos y amigas hemos concluido mil gracias como siempre a don Raúl en cruces de la producción a Daniela García mi productora eficaz y a todos ustedes amigos tengan ustedes muy buenas tardes